hola aquí estamos con un vídeo más estamos aquí mostrándoles aquí doña reina nosotros venimos de entregarme ayuda a un niño emprendedor y ella salió a encontrarnos está desesperada porque tiene un niño de 9 meses lo tienen con está hospitalizado en zacapa para irse para sacar para aquí en bus una hora el esposo trabaja pero ahora el esposo se fue al hospital a cubrirle a mí y acá no tenemos pruebas de que el niño está no tiene foto de nada tiene ella trabajando yo lobré ayer localizamos pero no tiene ella si tiene la foto o si tiene la foto yo sé que me tengo teléfono de esos pero se dice que me lo veía la onda no es mentira no es por mi porque la desesperación de ella cuando ella salió otra vez se puede ver si, yo me como creo acabamos de pasar algo similar con mi hermanito yo en más de meses están subiendo yo no dudo porque a veces es por la gente porque a veces la gente quiere ver una prueba para ver que es verdad para ayudar yo estaba bien usted hermana no le duele yo lloraba yo lloraba yo lloraba me dejaron despreciada del ego me daba que yo le tomara la temperatura sobre mi madre es triste que tremendo es triste lo conviene bastante a uno porque nosotros vimos al hospital cuando la hermana carlita estaba así y era bien difícil ver a todas las mujeres llorando le podemos decir con sus hijos no es nada fácil no es nada fácil cuando solamente le dicen miren aquí no está esta medicina vayan a comprarla y de donde y como es depende también también lo que le encontraron al niño pues es así es el medicamento depende para la enfermedad que él tenga ya un mes que era un poder cada vez que me fui yo hasta ahorita que volví el miércoles a ver mi piel me imagino que a veces aguantando hambre si usted porque uno así ni come lo que le dan gallina y tortillas siquiera le dan con los panitos si ni siquiera tienen en donde poder acostarse si no mi mami llegó no todos pero son manos mi mami pasó 22 días sentada en una silla de ruedas estas son las que se hinchan de los pies de tanto de estar sentada porque eso es lo único que pueden hacer porque tienen que estar también al cuidado de los niños tienen que estar sentados a la parte el niño cuando lo permite la verdad que sabemos que es bien difícil y como le dijimos a usted allá cuando nos lo fue a buscar nosotros hacemos de esta manera le explicamos la manera a veces si yo de parte mía le doy algo a la persona pero no podemos con todos los casos con toda la gente si yo pudiera con todo pues pero si gracias a dios hay un público que tiene buen corazón y que ve la necesidad en ella le puedo ver el que si quiere mostrar la foto claro pero no tiene no tiene el teléfono pero pero cuando ella salió encontrándome allá pudimos ver yo pude sentir la esperación de ella verdad al no tener recursos para poder ahora mismo se tiene que ir para allá si para allá voy ahorita se lleva a su niño o solo está no ellos se quedan ellos dos son de él tiene tres más tres ellos dos y el bebé el que tiene en el hospital es para un sitio si el que tiene en el hospital es para un sitio si estaba bien gordito de repente el militario está todo con él y de eso ay si eso estaba a comer si ahora salió ya de eso ya él ya salió de eso ya salió de eso si todo la infección todo eso que me guayaron después que me lo trataron de irme le pusieron sangre me pudo rojo pero mire dios ha sido bueno porque si ya salió del área donde estaba entubado es un milagro de dios la mayoría de niños no resisten si tiene un número de teléfono para llamarle si yo tengo un número de mi esposo es de esos pequeños es un bigolito si es 32 ahorita fuera del video lo vamos a apuntar para que si alguien manda le llamamos para que ¿verdad? hacerse la llegada hacerle y gane el dinero esperamos de que la gente pues mi gente yo sé que muchos de ustedes que ya se han encontrado en esta situación a veces yo pues lo puedo decir porque mi mamá muchas veces andaba eh me mandó a mí una vez a prestar para llevar a a la niña al doctor una niña para comprarle también lo que le llamamos un una pacha o un mamón y me recuerdo a veces que esa persona no me prestó y era duro no me prestó y yo con pena fui le dije había dicho a mi mamá si le podía prestar para comprar una pacha para la niña que era para la mamita la vacuna y no me prestó me dijo que no tenía verdad y es bien duro de andar tocando puertas y más cuando se la cierran a uno yo busqué ayudo no tenemos vamos a ver si mañana ya me voy a hacer mi fin de la casa y el doctor y nada para que saliera fuera con los sistemas una seña me regaló cien que sale si presteo otro cien fui a lograr comprar el trasto a mi niño si vamos a subir este video mañana ok lo vamos a subir ojalá que primero dios primero dios yo le voy a regalar doscientos que salen también para que se ayude en algo eh gracias ya pues en algo ah sien que le regaló carlita lo siento yo ya puede irse pues aca para tranquila y comer algo y primero dios tenga fe en dios yo se que dios va a abrir puertas nosotros nos identificamos tanto porque eh mi hermanito también es un milagro de dios y nos ponemos en sus zapatos el andar tocando puertas porque llega un momento uno que no de donde es bien difícil pero sabemos que hay muchas personas de gran corazón y primeramente dios pues que sea dios tocando los corazones de ellos para que puedan apoyar la verdad y pues como le decimos nosotros si si ellos quieren apoyar eh se pueden comunicar eh al numero del canal que se lo voy a dar yo ahorita porque ustedes desean apoyar verdad es el 011 502 31 77 66 62 si usted quiere apoyarla ella pues solo puede comunicarse ahí con carlita y díale que es para la 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 el caso nuevo porque es un caso nuevo como decimos nosotros pues eh la íbamos a grabar porque pues es de esta manera en la que nosotros eh trabajamos grabando a las personas y ahí pues eh dejamos todo en las manos de dios que sea dios obrando en los corazones verdad para poder apoyarle sabemos pues que eh es un niño de nueve meses que que está en el hospital no tenemos pruebas para poder mostrarles a ustedes pero eh si eh sabemos que es cierto porque ella llegó con tanta angustia con eh pidiendo verdad que por favor eh si podemos apoyarlo sabemos que no va a andar diciendo tengo grave a mi hijo en el hospital si fuera mentira y también acá pues ella también se ve que está también preocupada y y todas las personas que somos padres y y sabemos que nos identificamos bastante con las personas que están pasando estas situaciones y sabemos que ahí también van a haber muchas personas que se van a conmover con estas situaciones y sobre todo ella mira es familia imagino que es tan difícil cuando uno quiere apoyar pero no tiene los recursos para hacerlo y cuando llegaron a la carita de la meña me partió el corazón cuando la mamá me pidió ayuda cuando ella me vio me vio como una cara como que por favor ayúdeme y me partió el corazón imagínese eh no es fácil porque ellas se tienen que ir para el hospital y se sabe que quedarse sin mamá pues es no más difícil que hay ellos se quedan solos ellos tienen que quedar acá los tienen que quedar otra persona si mi mamá ya estaba toda enferma y ven que se iba batallando y me lo mira también yo se que es dura la situación porque como le digo nosotros lo vivimos y cuando le digo si tiene alguna foto o video o prueba no es por mi oye no es por mi sino que es una manera de que la gente puedan ver una prueba entonces ellos con más deseos ayudan como puede mi hermano enviárselo a usted al número le vamos a dar un número ella tiene whatsapp me imagino si puede mandarlo a Dios y a Melvia hola como estas? bien gracias a Dios que bueno ni la habia conocido yo que la ve bien si asi que si le vamos a dar un numero de telefono y que su hermana se lo da a su hermano que se lo envíe si porque yo le tomo una ajá si porque es una manera de que la gente de motivar de motivar la gente mas porque no es que estamos viendo que usted esta mintiendo pero hay personas que se prestan muchas veces para para pedir y es mentira lo que lo que es si porque yo lo miraba pero en ustedes se puede ver se puede ver ay hija pero asi yo ahorita yo me siento metiendo el estado a mis hijos y todo me queda mi cortillita a mi me da pena pedir ayuda porque tengo mi esposo si se tambien pero hoy si dije yo voy a hacer voy a pedir ayuda porque ya no hayo que hacer dijo para lo que ganen que días hayan vamos a tratar de ver si llegamos al corazon de las personas verdad y y si alguna ayuda pues nos llega nosotros nos contactamos con usted para que asi podamos entregarselo gracias gracias no se preocupen asi que mi gente vamos a despedirnos con este video y esperamos de que si usted esta viendo este video y es tocado en su corazon de que actue lo mas pronto posible asi es yo se que alguno van a decir quisiera ayudar pero puedo hasta la otra semana esta bien verdad pero si hay personas que puedan también en el momento que ven el video si contactese con Carlita verdad y nosotros pues eso si al nomas recibir la ayuda nosotros vamos a contactarnos contactamos a ella para entregársela lo mas pronto posible si su ayuda sera bien si y sabemos que ahorita viene el area de recuperacion del niño tambien entonces su bendicion sera de mucha ayuda para ellos asi es asi que muchisimas gracias familia como les dijo pues ahi les vamos a dejar tambien el numero para que sea mas facil para ustedes y puedan comunicarse asi es yo les envia grandemente y gracias por estar siempre apoyando asi es usted sabe que la unidad hace la fuerza asi que unamonos yo se que primeramente dios se le va a apoyar a esta familia bendiciones y y y y y y y y